Buenos días, somos mucha más gente. Se han apuntado aquí Dani, Nacho y Yuc. Yac, Yac. Este es el primer punto de partida. Desde aquí iniciaría el camino francés. Así que no, ya, empezad el día, segunda etapa. Empezamos. Que tú dices que la etapa de ayer va a ser la más dura de toda la tu experiencia en el camino. Yo he hecho tres veces trams del camino. He hecho un tram del portugués y dos trams del del norte. Y eso, a ver, todas las etapas que he hecho es la más complicada y con bastantes diferencias. A 8 kilómetros hay un camino. Un camino. Potser la próxima vez lo hago por el tramo, por el tramo, que es más fácil. Es carretera. Vas para la carretera que va a la autobús. Hostia. La fachada es gracientista. Es obra de Juan de Miura. Aunque luego se transforma mucho y acaba siendo un edificio plenamente barroco. Está cerrada. Todavía no la ha abierto. No la puede ir por dentro. No hay más que ver en este pueblo, en Burguete. Pero sí que lo que más me ha gustado es sobre todo la calle esta con las casas blancas. Que son fachadas del siglo XVIII o XIX. Aquí es donde Hemingway pasó tiempo de su vida. Y donde escribió uno de sus pasajes famosos sobre los tejados y las fachadas blancas de este pueblo. Reposar el siglo XVIII. Y donde escribió uno de sus? ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la iglesia de San Pedro. Lo que más me ha gustado es que conserva su puerta románica, aunque se ve que la estructura se ha reformado a lo largo de los años, cosa que es normal. Y bueno, el edificio es mucho más reciente, será del siglo XVII y XVIII. Y está cerrada, no la puedo visitar, pero al menos que he visto el detalle de la puerta, que me ha gustado. Hola, Mino, ¿qué haces? ¡Gracias! ¿Cómo? ¿Cómo se dice en portugués? ¡Gracias! ¡Salud! 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 ¡Viva Portugal! ¡Y España también! Hay momentos como este que me quedo solo y es otro rollo. Es decir, me gusta sociabilizar y hablar con los otros peregrinos, pero este momento es así de soledad y estando sobre este túnel de vegetación. Es que esto es otro estado de ánimo. Es una abstracción total del mundo donde estás. No he leído ninguna noticia desde hace dos días. No sé lo que pasa en el mundo, solo sé lo que pasa aquí. Por eso que se habla del espíritu del camino y del espíritu peregrino, porque es eso. Tú vives tu momento, vives tu camino. Por eso que yo aconsejo que hagas tu camino como quieras hacerlo. Pero especialmente me es muy reconfortante cuando desconectas y te centras en tu día a día, en la simplicidad de andar, comer, comenzar, limpiar tu ropa y ya está. ¿Se puede ser más feliz con tan poco? Ruggero. Brasil. Y es químico. Yo físico. Somos químicos físicos. Profesor de química. Y aparte tiene un canal de YouTube dedicado para los estudiantes de química didáctico. Química es fácil. Profesor Rogério Telles, no YouTube. ¿Es tu primera vez en el camino? Sí, es tu primera vez en el camino. Y es el camino hasta Santiago de Copastella. Ánimo. Ánimo, peregrino. ¡Fuerza! Esta es la iglesia de San Saturnino. Es una pena porque estaban cerradas, ya que claro, hay poca gente. El culto hace los domingos y poco más, me han dicho. Esta iglesia me he parado porque la portada que conserva es románica. Esta es del siglo XII-XIII. Y también me gusta por la piedra rosácea que conserva. Otro punto de interés de este inicio del camino. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Solo he entendido. Es más difícil de correr, ¿no? Sí, sí. Esa es la primera vez para hacer todo el camino. Bueno, 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 bueno. Bravo. Bravo. Es una casa rural, la verdad es que tiene todos los detalles, me encanta. Mucha madera. Hola María. Hola. ¿Qué tal? Yo he hecho lavar la ropa perfectamente, me he duchado de gloria. Y tiene un jardín enorme que eso le da una vida a la casa muy buena. Ahora, ahí he tendido la ropa y me gusta, porque tiene de frutales, el césped, tiene sillas, o sea, la terraza está muy guay. Y luego toda la casa principal, pues es un salón, un comedor, donde mañana se tomará el desayuno. Y bueno, la verdad es que ahora no se vea nada de enlojamiento, parece que estoy yo solo por ahora, aunque está lleno, y ahora voy a descansar y luego saldré a ver su biris y os contaré muchas cosas. La iglesia era antigua, pero se destruyó durante la guerra carlista, en el siglo XIX, la que hay ahora está totalmente reconstruida. Digamos que no hay mucho que ver en este pueblo, lo más importante es el puente y su historia. Subiri significa en euskera, pueblo del puente. Este es el río Arga y este es el puente famoso de Subiri, el puente de la Rabia. Durante las guerras carlistas fue defendido por el general Tomás de Zumalacárgui y se supone, ¿vale?, que el puente este no se destruyó, o sea, que casi todo lo que aquí podéis ver es original, o sea, es del siglo XIII, o sea, es una pasada poder conservar un puente tan antiguo y en tablas condiciones. Indudablemente el puente tiene que haber sido reforzado a lo largo del tiempo, pero sí, ahí vamos a encontrar piedras del siglo XIII, o sea, es impresionante. Tiene mucho valor, o sea, es un movimiento histórico muy importante del Camino de Santiago que si estás aquí no lo puedes perder. Se dice, cuenta la leyenda, que en los pilares del puente están enterrados los restos de Santa Quiteria, que como sabéis, esta es la santa que se le atribuye que cura la rabia de los animales. La leyenda dice que cuando los animales pasaban por encima del puente se curaban, por lo tanto, este es el puente de la rabia y es el monumento principal que tiene este pueblo. Ya para acabar tengo que decir que, claro, que todo esto de las leyendas, pues le da un aire místico, pero digamos que desde que se inventó la vacuna, pues de la rabia, pues esto ya no tendría sentido. La leyenda perdura y a veces, pues el conocimiento no tanto. Pero bueno, aquí hago un recordatorio. La leyenda perdura y a veces, pues la leyenda perdura y a veces, pues la leyenda perdura y a veces. La leyenda perdura y a veces, pues el conocimiento no tanto. Esto es lo que se comía para hacer los aquelarres. Ah, así. Sí, dio una pinta como... Hola Alex. Ya estoy entrando en Pamplona. Detalles, historia, de arte. Es espectacular, espectacular.